TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Camilo Montagut, Secretario de Agricultura Departamental, ha centrado todos sus objetivos en el sector productivo de Casanare, apoyando a los pequeños productores para que sean ellos quienes dinamicen la economía del departamento. Por eso, el representante de la cartera agropecuaria se ha encargado personalmente de visitar cada municipio para informar sobre los proyectos que estén planteando, los que fueron aprobados y los que se están ejecutando. Esta vez fue el turno para el municipio de Maní. Allí el secretario visitó los cultivos de las alianzas productivas de piña, asoprobigma y de cacao, asocacumaní, en donde conoció los avances de estos proyectos y la productividad que generan para Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.